¡Viene el mejor festival del mundo, productora y conductora! ¡Sí, se viene! ¡El mejor festival del mundo, atención! ¡Epa, que... ¡Epa, señora coqueta! ¡Súbase a mi motoneta y daremos una vuelta por la plazuela! ¡Lazueleta! ¡Lazueleta! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, ahora nos vayamos, Marquina! ¡La fregué, la fregué! ¡Sí, porque se nota que esta arepa es de Cotonca! ¡Eso! Muy bien, se viene el cuarto festival de la arepa y el surso, pero qué delicioso! Además, para combatir el frío en esta mañana, también hemos hecho chocolate caliente. ¡Buenos días, señoras! ¡Buenos días! Estamos aquí para... en su prestigio, su canal, para invitar a todo Santa Cruz, que este domingo se realizará el cuarto festival del sonso y la arepa en Cotoca. Los invitamos a todo Santa Cruz para que nos visite a deleitar nuestros... nuestros deliciosos sonso y arepa que preparamos allá y otras comidas más que serviremos. ¡Ajá! ¡Señora Liberta, buenos días! ¡Buenos días! ¿Usted es la encargada de la arepa o del sonso? ¡De los sonsos! ¡De los sonsos! ¡Ah! ¡Te vas a sentir tranquilo ahí, Marquina! ¡Ah! ¡Qué mal chiste, Marco Aurelio Antelo! Bueno, creo que... creo que este Antelo está un poco crudito, le voy a dar la vuelta. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Entonces, señora Marta, le cuento que acá en el canal hay mucha gente... Hay muchos sonsos, iba a decir... ¡No! ¡No hay muchos sonsos! Hay muchos trabajadores que quieren su soncito. Sí. ¿A cuánto le vendemos? Bueno, nosotros vamos a vender a ellos a cinco bolivianos, porque son los primeros. ¡Eso! Bueno, atención para todos los sonsos que quieren arepa, pues vengan. Ah, perdón, perdón, me equivoqué. Y ahí está la fila, mirá. Ahí está la fila, mirá. ¡Toño, Toño! ¡Toño está en la fila! Ya en la fila, el cabezado por pollo. Oye, vengan, 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 sírvase su chocolate caliente. Vamos a empezar a invitar a Carlos del canal. Acá, a ver, sírvase. Marquina, escuchá esto. Marquina Niche, escuchá esto. Mientras estamos repartiendo, le vamos a contar que va a verarlo así como una hora feliz, ¿cierto? ¡Vamos! De nueve a diez de la mañana, sonso y arepa gratis para la gente que llega a Cotoque. ¡No me... no le puedo... Así es, como lo escucha, como lo escucha. Así que todas las que quieran hallar para su sonso gratis, ya lo encuentran de diez a... Entonces, este domingo va a ser el festival, ¿sí? Así es, es la cuarta versión del festival del sonso y la arepa en Cotoque. Así que invitamos a todo el pueblo cruceño a que se dé cita a probar las riquísimas arepas cotoqueñas y el sonso. Bien, el domingo, entonces, si usted llega entre nueve y diez de la mañana, arepa y sonso gratis, Marquina, gratis. Estamos todos locos, así que ya saben, aprovechen arepas y sonso gratis una hora de felicidad en el festival. Gracias a Dios existe Cotoque, gracias a Dios existen estas señoras que preparan riquísimas arepas y riquísimos sonso. El mejor festival del mundo en su cuarta versión. Oye, que no sea tan fácil, puedes regalar ahí la arepa. ¿Cómo? Un baile por una arepa. Un pasito de baile. Pollo. Un bailecito. Cortes, por favor. Volvamos a estudio, volvamos a estudio, Marquina. ¡Vamos, pollo! ¡Qué rica la arepa! ¡Epa, qué arepa! ¡Epa, qué arepa! Vamos a correr, a un curante peladinga, vamos a correr, a la pista de la mañana.